One Piece 990, nada más. ¿Eso qué significa? Que quedan 10 capítulos para el número 1000. Número 1000 que si todo va bien, pues en principio debería salir este diciembre, es decir, diciembre de 2020, el mejor año que recordemos de toda la historia de nuestra vida, ¿vale? No. Pero que a pesar de estar siendo un año de mierda, pues bueno, por lo menos tendremos el capítulo 1000, algo histórico dentro de lo que viene a ser la historia de One Piece, y que es bueno. Pero a ver, todavía quedan 10 capítulos para eso, Nakamas. Estamos en el 990. Buenos días, Nakamas, sí, el quinto emperador, y hoy os traigo, pues, ¿qué os traigo? Un pir. Pues no, ya sabéis lo que os traigo. Review del 990, un capítulo que para mí, para mi gusto, ha pegado un poquito de bajón de calidad, epicidad y demás. Respecto a los capítulos anteriores, pero que era algo que era obvio que iba a acabar pasando, pues porque estábamos cada vez más arriba, más arriba, y en algún momento tenía que bajar un poquito. Aún así, no creo que haya sido un capítulo malo, no creo que se haya quedado escaso de información, se han resuelto cositas que estábamos pendientes de esperar que pasasen, y se han abierto algún que otro frente nuevo. Entonces, Nakamas, creo que es un capítulo interesante de comentar, que da pie a teorizar un poquito, y para eso estamos hoy aquí, Nakamas. Por cierto, comentaros de que este vídeo seguramente se haya subido a las 9 de la noche, horario español. En una hora a las 10 estaremos en directo en el YouTube morado viendo los dos últimos capítulos del anime de One Piece. Así que, si coincide que son las 10 o lo que sea hora española, en la descripción me tendréis streameando. Y ahora, empecemos con el capítulazo trolaso putazo. Me cago en la puta, qué calor que hace. Un capítulo que da comienzo con algo que yo creo que ya todo el mundo lo teníamos olvidadísimo, y es el pobre tobiropo Sasaki, que Denjiro le causó toda la traición y lo dejó atado ante un árbol sagrado. Pues bueno, resulta que el capítulo da comienzo con esa situación y nos explican que Big Mom está muy enfurecida y que entre todos los estragos que ha causado Big Mom al volver al domo, con lo que aquí ya tenemos la primera noticia, Big Mom ya está volviendo al domo, aunque en este capítulo no hayamos visto nada de ella, ya sabemos que está volviendo y está muy enfadada porque entre todas las cosas que ha hecho, vemos que ha debido hacer al árbol sagrado, entre otros muchos, el mítico ataque este que Big Mom está últimamente usando con Napoleón la espada, ¿vale? Y hace ¡pum! y mete un corte mega legendario, que debe ser un ataque sacado de Elba, por cierto. Gracias a ese ataque se libera Sasaki y explica que la verdad que le ha dolido bastante que alguien quien consideraba un gran amigo como era Denjiro, Kiyoshiro en ese caso, le haya traicionado de esta manera, pero bueno, la situación ahí se queda de esa manera y lo que sí que pasa es que están oyendo muchos ruidos en el domo, en el domo básicamente en el centro de Onigashima, donde están todas las hostias, o sea, no es extraño que haya ruido. Explican a Sasaki lo que está pasando, en especial en la azotea, que es a donde vamos ahora, nos enfocan y vemos a Kaido en forma de dragón, no haciendo nada, de momento, por lo que se puede ver, pero sí que vemos que hay un Amber y Jack que están peleando contra todos los mink en estado de Sulong y la verdad es que, por lo menos de momento, parece que parten con bastante ventaja los mink. No sabemos cuánto tiempo podrá durar este estado de Sulong, no sabemos cuáles son las consecuencias que pueden traer después por su desgaste, pero de momento la verdad es que parece que se los están merendando. El Amber no se le ve con cara especialmente de disfrutar y menos a Jack, el cual todavía le queda por cobrar. Le vemos ensangrentado con los ojos sombreados, que esto suele ser sinónimo normalmente de que no están pasándolo especialmente bien. Con espadas clavadas por todos los lados, vamos, o sea, Jack está pasándolo bastante mal. Eso sí, no quiere decir que vaya a caer derrotado relativamente rápido, porque ya vimos que en Zou, si algo tiene Jack, es mucha resistencia, gracias al despertar de su Zouan. Sin embargo, y contra todo pronóstico, puede ser que el fin de Jack esté relativamente cerca y que a pesar de ser una calamidad y que nosotros creamos que va a dar pa' largo en esta batalla, puede ser que su final esté pronto por un motivo bastante sencillo. Y es que a pesar de estar peleando contra Minx Randoms, de repente vemos a Kinemon que agarra una de sus katanas con intención aparentemente de ir a por Jack. Y de repente se oye por ahí de fondo, espera, Kinemon, de esto nos encargamos nosotros. Y se gira y ve, bueno, nosotros vemos como sombreado, no le terminamos de ver la forma entera, Oda nos está haciendo sufrir un poquito con ese hype, pero vemos que Inuarashi. Inekomamushi ya se han convertido en el modo Zulong y a pesar de estar sombreado ya vemos que tienen una apariencia bastante tenebrosa y además se les ve enfadaditos. Así que Jack reza. Porque además el final de esta viñeta y de esta situación en el capítulo, vemos como es que los dos van terriblemente rápido, o sea, se ve como que han dejado un aura de velocidad. O sea que, claro, si Carrot es rápida, no quiero imaginarme Inuarashi necomamushi en modo Zulong, ¿vale? Pues cogen y van y enfocan a Jack como con cara de, uy, la que se me viene encima. Y después de eso termina esa parte del capítulo. Aquí tenemos la primera pausa de todas, ¿vale? Yo creo que aquí pueden darse diferentes situaciones. La primera de todas yo creo que es que Jack caiga derrotado. Se ha eliminado ya automáticamente. Luego, es verdad que por caer ahora derrotado no quiere decir que lo descartemos para el resto del combate, porque es un usuario Zoan despertar, además prehistórico, que son aún más resistentes y con mejor capacidad de recuperación. Entonces, aunque le derroten ahora, puede ser que para más adelante todavía esté listo para combatir. Pero, en principio, lo que más apunta, que luego no suele ser eso, pero lo que más apunta es que Jack va a quedar derrotado ante Inuarashi necomamushi. También pueden pasar otras cosas como que de repente a Kaido le dé por causar aquí un desastre terrible y vaya directamente a defender a Jack yendo a por Inuarashi necomamushi. Y claro, Inu y Neko, por mucho su lon que haya, contra Kaido no son capaces de enfrentarse. Entonces, aquí ya tenemos una posible variante que acabe en bastante desastre. Tras esto, volvemos al domo, al escenario principal, donde están las dos calamidades restantes, Queen y King, bastante preocupados y deduciendo que si Hyogoro anda por aquí y demás, que efectivamente toda esa gente que ha aparecido por el dojo, realmente, dojo no, domo. Toda esa gente, efectivamente, son los prisioneros de Udon que han conseguido escapar de una manera u otra. Y aquí Queen ya se queda un poco rayado porque dice, si yo había hablado con Babanuki y me había dicho que estaba todo correcto. Babanuki, pequeño inciso, es el que era el alcaide de Udon. Digo era, pues porque seguramente ya... Y ahora ya empezamos a entrar un poco en lo que viene a ser lo más salseante del capítulo. Y es que entonces King decide, mediante su tendemushi de guano, hablar a todos los tobiropo y reunirlos en el domo principal, en la sala central, básicamente porque hace falta de su ayuda. Y de esto viajamos al otro lado de esa llamada, de esa comunicación, donde se encuentran X-Drake y Basil Hawkins, los cuales están teniendo una conversación bastante interesante y que da pie a pensar alguna cosilla. Antes de contestar a King, están hablando X-Drake y Hawkins y Drake le comenta que realmente él sabe que Hawkins no se unió por voluntad propia a la tripulación de Kaido, sino porque no le quedaba otra si lo que quería era sobrevivir. Y entonces le comenta que no tiene mejor ocasión que la que se está dando ahora mismo para traicionarles. Drake está siendo sincero y directo, también claro, porque luego vemos que realmente también le interesa a él que haya esa traición. A lo que aquí va a ser Hawkins, no sabemos si por hockey de observación, porque se ha jugado un triple perfecto o porque las cartas se lo han dicho, pero dice que él no va a hacer eso, que no va a hacer como lo va a hacer el propio Drake. Cosa que Drake, bueno, parece que deja pasar y de repente Hawkins dice solo 1%. Dice eso, lo deja sin el aire. X-Drake le pregunta que qué significa ese 1% y Hawkins le dice que es la probabilidad de sobrevivir de una persona. No nos dicen de quién y aquí ya se empieza a abrir el abanico de posibilidades. Hay gente que creía que decía sobre King porque, seguido de esto, el propio Drake dice King, pero claro, dice King porque le está descolgando el den de Musi y dice King, dime. Yo he escuchado muchísimas cosas, que si puede ser Trafalgar Law, el propio X-Drake o quien sea, yo veo dos opciones. La primera es o X-Drake y que realmente Basil Hawkins le estaba haciendo como un guiño, una pista de lo que se le iba a acercar ahora a X-Drake, que lo veremos ahora más adelante, y que de esa situación solo iba a tener un 1% de sobrevivir y era si se une a los Muigwaras o lo que sea, o cualquier cosilla así. O si no, la otra opción, y que es la que yo veo más viable y más lógica, es que ese 1% se esté refiriendo a Luffy. No sería la primera vez que Luffy va en contra de las probabilidades y de las posibilidades de sobrevivir. O sea, en Marineford sus posibilidades yo diría que andarían por ahí 1-2% cuando Magellan le insertó todo el veneno, la probabilidad de Luffy de vivir también era muy corta y al final siempre ha acabado saliendo de eso. Entonces yo creo que en esta situación es un poco más de lo mismo. Después de toda esta situación responde a King y vemos como todos los tobiropos están escuchando la conversación que les va a decir King, que es que se reúnan automáticamente ya de ya porque 5.000 invasores han venido a Onigashima. Y que es verdad que ellos son 30.000, tienen mucha más fuerza militar, digamos, pero que realmente es la primera invasión que van a tener en Onigashima desde que ellos ocuparon este territorio. Con lo que hay que meter caña y entonces que se reúnan todos los tobiropos y que automáticamente queda cancelada la operación de rescatar a Yamato y a cambio de eso ofrecerles un duelo contra una calamidad. Todo eso queda descartado. Interrumpe Huix Hu la conversación previa entre Drake y Basil Hawkins diciendo que necesitará ayuda para completar esta misión. Entonces Huix Hu le dice a Drake, Oye, ¿te puedes venir y de paso me ayudas a hacer algo que llevo el tiempo queriendo hacer? Vengarme de cierta persona. Entonces claro, nosotros aquí lo que pensábamos eran dos opciones. O se debe aliar al propio Drake, como yo ya os comenté hace tiempo que seguramente se enteraron de que Drake es un Infiltro de Sword. O si no, la segunda opción que es que realmente quiere ir a por alguien. Y ese alguien ya sabíamos que era Queen, que le tenía bastante resentimiento y en este capítulo nos lo confirman. Nos cierran momentáneamente esta situación, ¿vale? Y volvemos un poco al gomo principal, donde están todos peleando, donde vemos a los Yakuza que parece que se van a enfrentar a los Niwambunsu, a los ninjas de Orochi. Pero en especial vemos algo que dice poco en la imagen, pero realmente es muy significativo y es que una vez más vemos una imagen donde están los Mugiwaras y protegiendo, siendo protegidos por los demás, por los aliados del momento de la isla del arco que sea. En este caso, los samuráis de Wano. Parece una imagen que no dice nada en especial, pero realmente vemos que una vez más los Mugiwaras, y en especial Luffy, está consiguiendo hacer aliado, como dijo Mihawk, a todo aquel que está por su entorno. Y es que la capacidad de esperanza que dan los Mugiwaras a toda la situación de un país entero, es increíble que incluso todos, aunque hayan perdido las esperanzas de pelear, deciden volver a hacerlo, o sea, deciden volver a querer pelear otra vez para salvar la situación, porque ven en los Mugiwaras la oportunidad de conseguirlo. Aparece de repente un Namber, el cual le va a meter un mazazo terrible a alguno de esos que está intentando defender a los Mugiwaras, y cuando parece que ya va a morir, parece que va a haber puré de samurái ahí, porque ya le va a aplastar con todo el mazo un puto Namber, de repente un corte mágico y misterioso de a saber quién, quién será, corta toda la maza y evita que haya puré de samurái. ¿De quién es ese corte? Pues creo que es obvio Nakamas de nuestro señor Zoro, que vemos que se merienda el mazo del Namber sin un mínimo esfuerzo, o sea, con una katana, ¡pum! A la mierda todo el mazo, y entonces, claro, ese mazo sale volando, parece que va a aplastar a otra gente y va a haber otro puré de samurái, pero tampoco porque aparece Jinbe, una nueva incorporación de los Mugiwaras al nivel digno de Sanji y de Zoro, sin ningún problema, y con Haki, que a mí, por cómo se ve el Haki en la imagen, diría incluso que es Haki avanzado, de este que consigue destrozar por dentro, el que ha aprendido Luffy ahora en Wano, diría que utiliza ese Haki y frena totalmente el mazo que iba a caer directo a toda la gente. Después de esta exhibición de Zoro y de Jinbe, y dejando a Sanji un poco en segundo plano, algo que antes no habría pasado, o sea, si no hubiera estado Jinbe, quien hubiera hecho esa situación de salvar y evitar la caída del mazo, habría sido Sanji, pero ahora es como si al entrar Jinbe, Sanji hubiera pasado de tercer plano a cuarto, dentro de los Muigwaras, o sea, Luffy, Zoro, Jinbe y Sanji. Eso no me termina de gustar, pero bueno. Claro, ¿quién falta aquí por exhibirse? Pues nuestro capitán, el cual va corriendo a donde uno de los Numbers y dice una frase que da a entender la evolución de los Muigwaras entre antes y después del TimeSkid y la confianza que ellos mismos muestran en su propio entrenamiento. Y es que mientras Luffy va corriendo, dice, este gigante se parece a Oars, pero a diferencia de como hubiera sido antes que hubiéramos necesitado la unión de todos, cosa que recordemos que es verdad, porque así fue contra Oars en Thriller Bark, se unieron todos para derrotarle. Ahora las cosas ya han cambiado y no hace falta recurrir a esa unión de todos los Muigwaras para conseguir derrotar a un único objetivo. Yo solito con esta pedazo de cuarta marcha que tengo en modo Bowman es suficiente y de sobra para derrotarle. Vemos a un Luffy en cuarta marcha que dice Gomu Gomu no y se queda ahí la cosa, pero con un comentario de Hyogoro interesante que yo creo que realmente es un detalle que no hay que tener muy en cuenta y dice, espera, como lo dice literalmente, lo sigo pensando. Esa forma, refiriéndose a la cuarta marcha de Luffy, es un Mio. Y vemos que Mio, como pone por aquí por la traducción, es una estatua de Buda con una espada llamada Kurikara y en su otra mano un lazo. Es decir, que Luffy adopta como la postura de un Buda que realmente no creo que quiera decir nada en especial de joder, por esto podemos deducir que la cuarta marcha tiene una nueva forma o que la quinta marcha va a ser no sé qué. Yo creo que simplemente es una forma de enseñarnos indirectamente por parte de Oda que Luffy se ha basado en esta cuarta marcha en algo que existe en la vida real. O sea, que Oda para dibujarlo se ha inspirado en eso y ya está, nada más. Cambiamos de situación a otra vez lo de antes el X-Drake y el Who is Who que tenían que ir juntos para derrotar a Queen y no sé qué pero no va a ser así al final. De repente Drake le vemos ensangrentado y diciendo que ¿a qué se debe esta tradición? Y vemos que Queen dice eso es lo que debería preguntarte yo a ti. ¿Verdad, traidor? Efectivamente Nakamas se enteran de que X-Drake es un infiltrado, de que fue quien liberó a Trafalgarlo, se enteran debido a que algún trabajador de por ahí se dio cuenta y lo ha comunicado con lo que le preguntan a X-Drake que de dónde es, a qué organización pertenece o por qué semejante traición a pesar de llegar a ser incluso un tobiropo. X-Drake está en bastante apuros porque está rodado por Basil Hawkins, Queen y Who is Who y claro, Dai no tiene escapatoria, es imposible escapar. Pues bueno, eso es lo que todo el mundo pensaríamos, pero resulta que no. Queen está dispuesto a empezar a torturarle para que cuente todo, para que diga de dónde es realmente, pero no sabemos por qué demonios hay una explosión que suponemos que será o un guionazo terrible pues que a Oda le ha dicho o hago esta explosión o si no X-Drake muere, yo qué sé, o eso, o que hay un Trafalgarlo por ahí ayudando o algo así porque en esa explosión se ven como un par de piedritas que pueden dar a entender que haya sido un Chambers o alguna mierda rara de Loh pero no se ve absolutamente nada de él con lo que en principio tiene que ser el propio X-Drake quien consigue escapar de esa situación aparentemente tan difícil y vemos que está en un apuro bastante grande que está pensando a dónde puede huir porque ahora mismo no tiene a dónde huir, no puede volver con los Marines, no puede seguir con Kaido, entonces solamente le queda una opción y lo primero que hace es saltar al vacío y ve ahí a un Number bastante grande y le hace un ataque, o sea, claro, para quitárselo del medio pues le hace un ataque que qué pasa, que coincide con el ataque de antes de Luffy que estaba haciendo un Gomu Gomu 1 en cuarta marcha al otro Number de al lado son dos Numbers los que quedan por ahí pues bueno, pues uno va para X-Drake que se lo fulmina y otro va para Luffy con un King Kong Gun no, con un Kong Gun directamente, perdón, no con un King Kong Gun un Kong Gun y también se lo fulmina y entre los dos se fulminan a los dos de un solo ataque en ese momento después de hacer el ataque le ve a Luffy y le vienen las palabras de Kobe compañero suyo de Sword diciéndole que sí, que Luffy es una gran persona por lo visto Kobe le habló muy bien de Luffy a X-Drake y entonces Drake le dice directamente a Luffy recién los dos terminan de hacer el ataque Luffy todavía está en cuarta marcha cuando se lo dice le dice que por favor déjenle unirse a su tripulación que, o sea, bueno, a la tripulación no, perdón, a la alianza porque ahora mismo es un soldado solitario no tiene a dónde huir y el capítulo termina con un Luffy diciendo ¿eh? aquí, por favor, no empecéis a pensar que si Luffy puede aceptarle en la tripulación y que el décimo Nakama entonces va a ser X-Drake y no sé qué a ver, a ver, a ver, o sea, Nakamas, no. Lo que sí que tengo claro es que Drake ya automáticamente tras este capítulo ya es un aliado nuestro o sea, aunque todavía nadie le haya dado el visto bueno Drake es un fichaje terriblemente bueno para la alianza, es un tobiropo que nos quitan del medio y nos lo suman, de hecho, yo ya os comenté la posibilidad de que al principio podía ser que X-Drake empezase peleando contra la alianza y según estaba viendo que las tornas iban dando la vuelta pues que Drake se aliase a ellos y hiciese todo el cambio chaquetero pero bueno, ni ha llegado esa situación o sea, vemos que la situación realmente es simplemente que la han pillado y entonces se une a nosotros. Un gran fichaje y bueno, un pequeño comentario que sueltan por ahí que potencia un poco la teoría que tengo y es que dicen que fue Drake quien liberó a Trafalgar Law. ¿Qué pasa? No sé si conocéis mucho esa teoría que yo tengo de que Trafalgar Law y X-Drake son aliados, son miembros los dos de Sward. ¿Estaría diciendo que Trafalgar Law es de Sward? Sí. ¿Estaría diciendo que Trafalgar Law va a traicionar a Luffy? No. De todas formas os dejaré al final de este vídeo por si queréis pues ese tema de Sward donde al final teorizo que Law es un miembro de Sward y que tiene mucha relación con X-Drake. Si vamos viendo todo One Piece y los momentos que salen Drake y Law vemos que muchas veces tienen mucha relación y como que se hablan como si ya se conocieran de antes. Y para mí a este capítulo tras confirmarnos que fue Drake quien liberó a Law y que Law en ese capítulo le dice bueno si es un plan tuyo voy a dejarlo pasar y yo seguiré a lo mío. Dice algo así cuidadito con que Law realmente no sea de Sward y con esto a ver no quiero decir que sea malo repito Sward vemos que es una situación un poco extraña dentro de la marina. Pero bueno acá más con eso termina el capítulo yo creo que el mayor misterio abierto que nos dejan ahora no es si Drake se unirá o no a la alianza yo creo que es un hecho que se va a unir sino la relación entre Law y Drake que os acabo de comentar yo creo que es lo que más abierto nos deja este capítulo aunque no nos mencionen directamente nada de ello. Por lo demás como ya os he comentado en acá más un capítulo pues que ha pegado un poquito de bajón respecto a los anteriores pero que también tiene sus cositas bonitas y simbólicas como por ejemplo el momento de Thriller Bark que compara Luffy con lo de ahora o sea ahí está la clara demostración de que los Muigwaras son conscientes de la evolución que ha habido o sea de necesitar todos juntos y un Nightmare Luffy para derrotar a Wars de todo eso a un simple ataque ni el más fuerte tan siquiera del Bowman de la cuarta marcha de Luffy para derrotarle yo creo que la evolución es un hecho y nada más Nakamas hasta aquí llegaría esta review del 990 os recuerdo que muy posiblemente esté en stream ahí debajo Nakamas viendo los últimos dos capítulos del anime si son las 10 o por ahí más o menos pues estaré en ello y nada más aquí me despido si os ha gustado el capítulo y la review regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!